Mira, Nicolás, realmente no puedo tener otro sentimiento que una verdadera indignación por esas patrañas que están manifestando. Y más aún cuando la fuente principal de toda esta investigación es una persona, Karen Roca. Nos hemos salteado el día de hoy por la urgencia de la situación, el resumen de noticias, porque está Martín Vizcarra en la línea, el expresidente, que ha sido señalado seriamente por el equipo de fiscales de lucha contra la corrupción del poder como cabeza de una organización criminal que operaba, entre otras cosas, a través de Provías. Buenos días. Nicolás, un gusto saludarte y por intermedio a todos los oyentes y televidentes de Radio Exitosa. ¿Qué tiene que decir Martín Vizcarra sobre estas, es decir, es brutal lo que dice acá? Acá dice que hay evidencias de que se entregó, de que su esposa había recibido dinero, ¿no? De Carlos Revilla, que testigos han acreditado, que, por ejemplo, el señor Revilla llevó dos veces maletines deportivos, una vez un tubo de planos y que se dio la orden de que no se registrara, que no se revisara el contenido de estos maletines ni del tubo y que, además, se había ordenado que se corten las grabaciones del servicio del circuito cerrado de televisión. Exitosa. Y que ahí había dinero. ¿Qué tiene que decir? Y esto es un punto, ¿no? ¿Qué tiene que decir Martín Vizcarra sobre todo esto? Mira, Nicolás, realmente no puedo tener otro sentimiento que una verdadera indignación por esas patrañas que están manifestando. Y más aún cuando la fuente principal de toda esta investigación es una persona, Karen Roca. Tú la conoces, a Karen Roca. El Perú conoce a Karen Roca. Tiene una animadversión y tiene un odio hacia mi persona. Todo lo que pueda salir de la boca de Karen Roca es con la intención de hacer daño, con la intención de perjudicar. Y esa es la principal fuente que tiene la Fiscalía para esta investigación. Eso realmente es inaudito. Las cámaras de Palacio Gobierno no se pueden apagar. Y ahí pueden ver los días que manifiesta. Y cuando alguna vez ha ido cualquier funcionario, ministro, a conversar conmigo, ahí están los registros y se pueden ver claramente. Así que yo no tengo duda que en muy corto tiempo esta patraña se va a caer. Lo único objetivo que tiene es hacer daño a mi persona. Porque me sienten a mí todavía como un rival político de cuidado, de temer. Hace solo un mes han salido encuestas de opinión pública donde me ponen a mí primero o segundo lugar en intención de voto para las próximas elecciones. Entonces, lo que está usándose aquí es la Fiscalía. Se está usando la Justicia. Ya, pero ¿quién? Pero ¿quién, pues, Bartigo? O sea, ya, Barita Barreto y Harvey Colchado son un instrumento perverso para dañar la candidatura de Martín Vizcarra. O sea, Martín Vizcarra es un perseguido político, pero ¿de quién? ¿Por encargo de quién? ¿Para favorecer a quién? Yo confío en Harvey Colchado, confío en Marita Barreto y creo que entrando a profundidad en estas investigaciones van a llegar a la verdad. La verdad siempre va a prevalecer. Y lo que va a prevalecer es que nuestra gestión ha sido honesta, transparente, ha sido clara. Pero Martín, es decir, acá yo entiendo que hay un testimonio que es el origen de toda esta historia que puede ser, no solo la de ella, pero la declaración de Karen Roca, pero la investigación prolija y hay muchos detalles. Es decir, se habla, por ejemplo, de que las comisiones ilegales que se cobraban eran, dependiendo de la obra, 3.5%, ¿no? Y que a partir de este compromiso se direccionaban las obras con los procedimientos que ya son conocidos, ¿no? Y hay involucradas diversas personas, se describe toda una estructura, un modus operandi, y hay testimonios diversos, no solo de Karen Roca, hay exfuncionarios del gobierno, hay hasta por ahí un exministro que está diciendo que sí había comisiones ilegales, no en este, sino en otros casos también. Hay declaraciones de dueños de empresas que han reconocido que han pagado comisiones ilegales. O sea, todo esto es una gran conspiración para que Martín Vizcarra no sea candidato a la presidencia. Totalmente, esa es la razón. Y te digo, yo no le he dicho, ¿cuántas veces he estado yo, Nicolás, he estado yo presente en tu programa y no he hecho yo público la denuncia contra el Club de la Construcción? De ahora y de hace mucho tiempo. El Club de la Construcción se desarmó cuando yo accedí al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Está documentado. Yo le pido a los fiscales que están revisando con prolijidad esto, que vean a cuánto se adjudicaban todos los contratos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta antes que yo fuera ministro. Se adjudicaban al 108%, 8% más del valor residencial. Eso pasó durante todo el gobierno de Ollanta, 5 años, y durante todo el gobierno de Alan García, 5 años. Desde que yo fui nombrado por Pedro Pablo Kuczynski, Ministro de Transportes, de ahí ni un solo contrato, pero así te lo recalco, ni uno solo superó el 100%. Pero eso no es ninguna prueba de que no se haya pagado comisiones ilegales. Es decir, ya el 108% ya es grosero, ¿no es cierto?, del descaro. Pero eso no significa en absoluto que haya habido comisiones ilegales. Hay montones de obras que se han licitado por menos del presupuesto original y, por supuesto, después han aparecido las adendas, ¿no? Empiezo a adendar, adendar, o sea, ganas por menos del 100%, pero terminas pasando bastante más arriba de la barrera del 100%. Pero igual ha habido comisiones ilegales en el comienzo. Si es que, en cualquier caso, hubiera algún indice, que hay que investigue profundamente, ¿no? Pero lo que quien denunció ese 8% adicional a todos los contratos fui yo. Y en esos contratos, incluso, también tenían adendas. No es que daban 108% y ya no había adendas. Igualito tenían todas las adendas. O sea, ¿pero qué dice Martín Vizcarra? Que no ha habido corrupción, que no hay corrupción en Provías, descentralizado, no hay corrupción en el Ministerio de Transporte. Lo que yo te digo es que durante mi gestión, y pueden darse todos los funcionarios que han trabajado conmigo, yo daba tres indicaciones a todos los funcionarios. A los ministros, cuando ya era presidente. A los viceministros, a los directores, tanto a los de Provías, descentralizado, Provías Nacional, y puedes consultarle a ellos directamente. Que siempre mi indicación y la orden que venía desde la Presidenta de la República es que los procesos sean, uno, completamente transparentes. Segundo, que sean céleres, que no demoren todo el tiempo porque el pueblo requería de esas obras. Y tercero, que no podían superar el 100%. Eso yo he dicho a cuanto funcionario ha hablado y te pueden dar fe de ello. Y en este entender, obviamente, de parte de la Presidencia, cuando yo lo asumía, de parte del Ministerio, cuando yo era ministro, nunca ha emanado de mi persona alguna actividad ilegal deshonesta. Siempre hemos trabajado con absoluta transparencia y honestidad desde mi responsabilidad. Ahora, acá no, si uno lee el documento, yo no he podido leerlo todo, lamentablemente, porque recién tuve acceso a él viniendo esta mañana a la radio. Pero, por ejemplo, dice, no siendo suficiente lo declarado por el testigo número 2-2023, es el testigo número 3-2023 del 14 de septiembre, es decir, 14 de septiembre del año pasado, que brinda datos más específicos del tema, sobre todo en la respuesta a la pregunta 6, es la que se refiere a cómo se realizaban las entregas de dinero, o, digamos, las supuestas entregas de dinero. Eso es muy fácil de explicar. Y que realizó Carlos Levilla, el expresidente de la República, hasta en tres oportunidades. Se expone que la primera dama era quien manejaba el dinero en efectivo, retomando sobre las entregas. Y eso no lo voy a permitir de ninguna manera, o sea, eso de ninguna manera voy a permitir ese tipo de afirmaciones. Por eso, por eso, yo confío definitivamente en la fiscal, en la policía que está viendo, y les pido que profundice, que con mucha acuciosidad vean estos temas, porque ya basta de bajezas, ya basta de tanto ataque sin razón ni fundamento, porque el fundamento es Karen Roca, por favor. Ya todo el mundo le escuchaba acá en Roca, ha declarado tantas cosas, y ninguna sola ha podido demostrar. Pero Martín, mira lo que dice Mario Benjamín Jopla, va a salar el 2 de noviembre, declaró él, el año 2023, porque lo que se dijo es que los días que se procedía a la entrega de dinero, se apagaban las cámaras. Y lo que él dice, que él era jefe de seguridad de información y encargado del circuito cerrado de televisión de Palacio. Y él refiere que en el año 2019 se le ordenó el apagado de cámara hasta en dos oportunidades, y en ocasión fue dispuesta en la sala de decanes para evitar dejar sustento de grabación de las cámaras de vigilancia, situación que, como sostiene el fiscal peticionante, también lo ha referido el testigo con reserva 3-2023. Es decir, la fiscalía no se ha limitado a decir apagaban las cámaras. Ha ido y le ha preguntado al encargado de las cámaras, del circuito cerrado de televisión, y él dijo sí, sí, yo tengo registrado que en el 2019 por lo menos dos veces me mandaron a apagar las cámaras. O sea, él también es parte de la conspiración, Martín. No sé, es muy sencillo, Nicolás, verificar quién dispuso, si se dio esa orden, quién dispuso. Yo nunca he mandado a apagar ninguna cámaras, nunca. Y si coincide con el día de determinada visita, o sea, simplemente hay que verificar eso. Simplemente hay que verificar eso. Concibe la visita, con la instrucción o la indicación o la orden, y quién dio la orden. Porque yo al señor, por ejemplo, que usted se me mencionó, yo ni lo conozco. Seguramente será parte de la planilla del despacho presidencial, porque yo no conozco a la persona que hace. Pero claro, aquí simplemente hay una fuente que no tiene absolutamente nada de credibilidad, y en función de eso se quiere armar un caso que yo tengo la seguridad que cuando se profundice un poco y se haga el detalle de la investigación, todo eso se va a caer. Cómo se ha caído ya gran parte, por ejemplo, de la investigación que viene, y tú sabes muy bien, desde el año 2020, que fue motivo en mi vacancia. En esa oportunidad, Nicolás, dijeron que yo había cometido el delito de asociación ilícita para delinquir. Delito que ya ha sido confirmado por la Fiscalía Suprema, que no existe. Está archivado. El delito de usurpación de funciones, ya por la Fiscalía Suprema, no solamente por la Fiscalía que me investiga, sino por la Fiscalía Suprema, que no existe. Del 2020 al 2024, se han dado cuenta que no existen los delitos que me imputaban. Así que ya estoy acostumbrado. Y este personaje, se nombra en todo este documento de la Fiscalía, que en realidad es las órdenes de allanamiento y detenciones que ha emitido el juzgado, el doctor Chávez Tamariz, pero lo que dice es que se nombró como asesor de la Dirección Ejecutiva de Provías a Hugo Misat Trauco, que era una persona llegada, Martín Vizcarra, conocida como el turco o árabe, y que este señor Misat, en realidad es Misat Trabuco, creo, ¿no? Trabuco, Misat Trabuco. Trabuco, claro. Operaba con Martín Vizcarra y Carlos Revilla en el manejo que percibí ilícitamente por el pago de coimas otorgadas por las empresas que se beneficiaban directamente con el direccionamiento de las obras. ¿Quién es este? Existe este señor, ¿no es cierto? ¿Es un amigo personal de muchos años de Martín Vizcarra o no? Sí. Y por supuesto. Y por eso lamento mucho que solamente por el delito de ser mi amigo esté metido en estos problemas Hugo Misat Trabuco, de quien yo considero que es una persona correcta. Así que, sí pues, pero es mi amigo. Entonces, hay que involucrarlo. Si no podemos unirlo directamente a Martín Vizcarra, comencemos por su entorno. O sea, bajémosle la moral afectando a su entorno. Por supuesto que... Pero Martín, lo que yo no logro entender, ya, según la versión de Martín Vizcarra, esto es una operación política que tiene como objeto impedir que Martín Vizcarra sea candidato a la presidencia de la República. y que todas estas personas que están declarando serían parte de esta conspiración, incluyendo ex-personas de confianza, ex-ministros, empresarios que contrataron durante el gobierno la gestión de Martín Vizcarra y todo esto movido por Marita Barreto y Harvey Colchado para favorecer a quién, por encargo de quién. No, 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 no. O sea... No, no. Por favor, yo no estoy hablando de que viene la disposición de ni Marita Barreto ni de Harvey Colchado. Yo te he dicho de que yo los conozco por su accionar a ellos por lo que leo y considero que son personas profesionales competentes y por eso les pido que hagan la investigación prolija para llegar a la verdad. Lo que yo te digo que desde la más alta esfera de la Fiscalía de la Nación cuando estaba la doctora Patricia Benavides sí había un objetivo así como tenía el objetivo. Pero ya no está, Martín, pero ya no está. Está bien, pero ¿de cuándo es la investigación? ¡Qué exitosa! Acá desde ahora. O sea, si los fiscales encuentran una investigación en curso tienen que continuarla. Esta investigación es de la época de Patricia Benavides con una intencionalidad política de Patricia Benavides. O sea, de ahí viene la investigación. vean, por eso cuando... Patricia Benavides la misma Patricia Benavides está investigada por el equipo especial de fiscales contra la corrupción. Por eso pedimos que a uno con la invitación... El problema es que todos ustedes los políticos cuando los acusan de corrupción dicen que es una persecución política. Pero yo no estoy quedándome solamente en el decir. Te digo que una investigación que inició el año 2020 que esta investigación fue la causa y motivo de mi vacancia ahora ya está archivando los delitos que me imputaban. Yo no estoy tan seguro de eso. No tengo a la mano el detalle de la información pero yo entiendo que no es precisamente así como están las cosas. No es que ya se arregló todo en las denuncias sobre Obrainza. ¿No es cierto? Tampoco he dicho que se arregló todo. No pongas palabras que yo, Nicolás. Yo he dicho que de cuatro delitos entra al Ministerio de Transporte ¿sabía o no sabía que habían redes de corrupción montadas por años ahí? Por supuesto que sí. ¿Y entonces qué hizo Martín Vizcarra? ¿Sacó a los corruptos de antes para poner a los suyos? No, en absoluto. Por eso estás equivocado. Se dio instrucciones claras para que pueda cambiarse ese acuerdo que había entre las empresas y malos funcionarios que ya no están en este momento para que puedan realmente seguir ganando obras, proyectos, pero compitiendo las empresas, no repartiéndoselas con un 8% de beneficio capital. El que ya el 108% era un descaro, es decir, y concertaban ahora tú, ahora yo, ya. Tú dices, pero eso no excluye el hecho de que se pagaban comisiones ilegales como se pagan hasta el día de hoy. Y una cosa es que le llegue el mensaje, ¿saben qué? Ahora la comisión ilegal la van a tener que sacar de sus utilidades, o sea que mojense, ¿no? Si quieren la obra, mojense, y no pretendan que el Estado pague también la comisión ilegal, pero eso no deja de ser un acto de corrupción igual, igual están pagando comisiones ilegales, igual hay funcionarios que las están cobrando. Nicolás, y funcionarios que hagan eso, debe ir a la cárcel, no tengo la menor duda, y lo digo claramente, sea de cualquier gobierno. Igual es un funcionario. ¿Eres consciente, Martín, de que esto va a ir a la fiscalía si es que no ha ido ya, y que esto puede implicar incluso medidas preventivas? O sea, Andy Carrion ha dicho que las penas que pueden darse por estos casos pueden superar los 25 años. Mira, pero yo no tengo ningún inconveniente en que se investigue. Yo estoy sujeto a investigación de mi gestión en Moquegua hace 12 años me están investigando, hace 12 años, y no tengo una sola sentencia, ni una sola, hace 12 años me están investigando. De mi paso por el Ministerio de Transportes y por la Presidencia de la República me están investigando hace 6 años, y lo único que te digo que sin haberse solucionado todo lo que precisamente está investigando el Fuerza Toche, yo te digo que habían cuatro delitos iniciales que me aplicaban a mí, y en estos cuatro últimos años de investigación, tres, colusión agravada, asociación ilícita para delinquir, usurpación de funciones, están archivados. ¿Dónde está Martín en este momento? ¡Exitosa! Yo estoy aquí ya saliendo a mi oficina para, del partido Perú primero, tengo unas reuniones ya concertadas a partir de las 10 de la mañana y tengo que conversar, tengo ahí mucha gente que me está esperando. Y, es decir, Martín Vizcara no renuncia a la pretensión de ser presidente de la República, ¿no? No renuncio a hacer política sana, no renuncio a hacer política transparente, a hacer política descentralizada. Ahora me estoy reuniendo con gente que está viniendo de regiones del Perú, como me reunió ayer. O sea, no es una política de escritorio con gente solo de Lima, de todo el Perú. A eso no renuncio. No renuncio a ver a mi país cada vez peor, como lo hemos visto en el 2023 y como se perfila en el año 2024. O sea, lleno de violencia, de inseguridad y de pobreza. Yo creo que el Perú puede progresar, puede desarrollar con buenos políticos. Hay que organizarlos de manera adecuada para hacer las acciones correspondientes. Yo le agradezco mucho a Martín Vizcarra por habernos atendido esta mañana. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes frente a esto legalmente? Es decir, ya es público, ya, o sea, esto de los intocables de la corrupción ya está en todos los medios, ya hay allanamientos, detenciones. ¿Qué va a hacer Martín Vizcarra en lo inmediato? Simplemente pedir al Poder Judicial que haga una investigación prolija, una investigación sin ningún tinte ni influencia de carácter política y que llegue al fondo de la verdad. Sí, pero no logro entender, pues, Martín, cuál es... No logro entender. O sea, esto es como un crimen detrás del cual no hay autor. Es decir, ¿quién es, quién está tratando de sacar de la política a Martín Vizcarra y utilizando como instrumento porque tendrían que actuar concertadamente para que esto sea verdad? O sea, si Jardín Cochado y Marita Barreto, que son los titulares de esta investigación, están conspirando para que esto proceda y por lo tanto boicotear la candidatura de Martín Vizcarra, esto tiene que haber sido concertado con alguien para que la teoría cierre, si no, no cierra. Para favorecer a quién en coordinación con quién. Nicolás, 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 por cuantas veces lo repito, confío en el trabajo profesional objetivo de Marita Barreto, confío en el trabajo de investigación de Jardín Cochado, que hagan su trabajo. Lo que te digo que hay muchos intereses y bien es decir quién está, por supuesto, mire, cada acusación constitucional creo que hacen una por mes contra mi persona en el Congreso. O sea, todos los grupos de derecha, estoy hablando del grupo de Fujimorismo, Renovación Popular, Avanza País, o sea, sin ningún análisis proceden a aprobar las acusaciones constitucionales que no tienen pies ni cabezas que hacen contra mi persona y sin embargo, a continuación, desestiman las acusaciones constitucionales contra los mochazueldos, contra los diferentes congresistas. Aquí hay un interés político que se ve en el Congreso y que trasciende al Congreso y tiene influencia en algunos estamentos del poder judicial, del sistema de administración de justicia para precisamente atacar. Así que, vamos simplemente a defendernos con la verdad. Siempre hemos hecho un trabajo honesto, correcto, y no hay una persona que se pueda decir de la administración pública, una, una persona que yo le he solicitado algo indebido. No hay un alcalde a nivel del Perú, no hay un gobernador, no hay un ministro que te pueda decir que Martín Vizcarra No estoy tan seguro de eso, no estoy tan seguro de eso. pero pues, a ver, a ver. En fin, ahora es cierto, ya los congresistas, no todos, es verdad, hay sus excepciones que hay que reconocerlo, pues son unos sinvergüenza, pero el hecho que los congresistas de su mayoría sean unos sinvergüenza no convierten inocente a nadie, o sea, pero en fin, muchas gracias por atendernos a Martín Vizcarra, expresidente de la República en un momento muy complicado, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Nicolás, y solamente decir que además de molestos e indignados, también estamos tranquilos y seguros que la verdad sandrá la luz. Muchas gracias.